¿Wolverine necesita dormir? En resumen, no es que necesite dormir, ya que su factor regenerativo le ayuda lo suficiente como para mantenerse despierto una gran cantidad de tiempo, a diferencia de un humano promedio. Sin embargo, Logan prefiere dormirse cuando pueda para descansar y relajarse un poco, considerando todas las cosas que le han pasado a través de los cientos de años que ha estado vivo, llegando incluso a regenerarse desde los huesos, pudiendo incluso quedarse dormido con los ojos abiertos y con las garras de fuera. Vaya dato, ¿no crees?